Hola chicos, hoy en esta clase vamos a repasar las lesiones frecuentes de piel. En específico tenemos que repasar psoriasis, melanoma y los cánceres vasocelular y espinocelular. Antes de empezar tenemos que repasar las que son las lesiones primarias y las lesiones secundarias. Conocemos el examen físico y la infección de las lesiones de la piel. Las primarias son mancha o mácula, placa, pápula, nódulo, tumor, placa, vesícula, pústula, ampolla, roncha y tenacietas. Y las secundarias que son las que ocurren sobre las lesiones primarias son lichenificación, escama, costra, erosión, úlcera, excoriación, atrofia y cicatriz. Acá les dejo los cuadritos que los saqué del Harrison para repasar un poco bien las definiciones. Cuando un paciente se nos presenta en la consulta con motivo de lesión en la piel, tenemos que empezar siempre por la anamnesis y preguntar la evolución de la lesión. El lugar de aparición, forma de avance o diseminación de la erupción, duración, periodos de resolución a mesoríanes, erupciones crónicas. Los síntomas relacionados que pueden ser generalmente prurito, escosor, dolor, entumecimiento. Que pudo haber aliviado los síntomas, los momentos del día en que se exacerban, fármacos actuales o recientes, síntomas generalizados o asociados, enfermedades previas o actuales, antecedentes de alergia, presencia de fotosensibilidad, anamnesis por aparatos, antecedentes familiares, especialmente de melanoma, atopía, psoriasis, acné y antecedentes sociales, sexuales o libriales. En cuanto al examen físico, lo más importante son cuatro características de las lesiones, que son la distribución, los tipos de lesión primaria y secundaria, la forma de la lesión y la disposición. En cuanto a las técnicas diagnósticas, generalmente el aspecto clínico macroscópico es suficiente en la mayor parte de los casos y además de ser especialista en piel, la biopsia cutánea, preparaciones con hidróxido de potasio, el frotis de sangre, la diascopía, la luz de Wood, pruebas con parches. Les dejo este cuadrito que también lo saqué del Harrison, a mí la verdad me encantan estos cuadritos y habla de los trastornos dermatológicos frecuentes selectos, especialmente la distribución habitual y la morfología frecuente. Como para tener en cuenta las principales lesiones por las que puede consultar el paciente y un cuadrito de la localización en el cuerpo. Ahora sí, empezando por la psoriasis, es una enfermedad cutánea inflamatoria crónica frecuente que puede presentar diversas manifestaciones clínicas y según estas manifestaciones se dividen psoriasis vulgar o crónica en placas, invertida, en gota o butata, eritrodérmica, pustulosa y un ya. Básicamente para recordar siempre que es un trastorno inflamatorio crónico multisistémico asociado con múltiples comorbilidades. Estas comorbilidades que siempre tenemos que buscar cuando el paciente se presenta con lesiones tipo psoriasis son la artritis psoriasica por un dado y su asociación con obesidad, síndrome metabólico, hipertensión, diabetes y enfermedad aterosclerótica. Acá les dejo las imágenes de las principales formas, la psoriasis vulgar, psoriasis butata, como dije, pustulosa generalizada y eritrodérmica. Vamos a repasar bien cuáles son las lesiones de cada uno. En cuanto a las características principales de la psoriasis, por su incidencia está presente en el 0,5 al 11,4% de adultos, es similar en ambos géneros y tiene dos picos de presentación, entre los 30 y 39 años y entre los 50 y 69 años. En cuanto a los factores de riesgo, sí están definidos los factores de riesgo genéticos, es más frecuente en familiares de primer grado que también tienen psoriasis, afecciones médicas como la obesidad, el tabaquismo, la diabetes mellitus, todos estos están asociados a un riesgo motor de padecer psoriasis. También ciertas afecciones bacterianas y virales están descriptas como presentaciones de psoriasis butata, luego de infecciones estreptocócicas o también ciertas infecciones virales que exacerban la intensidad de las lesiones, como puede ser la infección por VIH. Hay ciertos fármacos que también pueden predisponer a exacerbaciones de la psoriasis, que son clásicamente los beta-bloqueantes y el vitio. Esos son los principales fármacos a tener en cuenta, que no son los preferidos para usar en pacientes con psoriasis debido a las exacerbaciones. Y también exposición ambiental. Siempre se habló mucho de que el estrés podía, digamos, exacerbar la psoriasis, pero en los estudios que hay no hay una asociación entre el estrés y las lesiones. Eso para tener en cuenta y desmitificar. En cuanto a la fisiopatología, es una enfermedad compleja, inmuno mediada por infocitos T, células dendríticas, y tienen un papel importante en las interleuquinas inflamatorias 17-23 y el factor de necrosis tumoral alfa. Ahí me olvidé de comentar que los fármacos inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, que se usan para el tratamiento de la psoriasis, a veces usados en otras afecciones o en la misma psoriasis, dan como resultado lesiones inmedias a la psoriasis. Para tener en cuenta. Toda esta compleja cadena inmunomediada da como resultado la proliferación anormal de queratinositos, y eso en la clínica vemos las lesiones elementales de la placa eritematosa con descamación nacarada, que tienen el signo de Körner y el signo de Auschwitz. El signo de Körner es el signo por el cual en las zonas traumatizadas, ahí es donde se puede ver después del inicio de la lesión. ¿Dónde es más frecuente de encontrar estas lesiones? En cuero cabelludo, codos y rodillas, la hendidura glútea, es una afectación simétrica de bordes definidos, más o menos prodiginosas y de curso impredecido. Acá les dejo un cuadrito en donde se comparan las diferentes formas de psoriasis, ya que mencioné en la diapositiva anterior, esa es la psoriasis en placa o psoriasis crónica. Ahí puse como, con unos asteriscos, la acto de hermitis continua y la psoriasis crónica pan-santa, que básicamente es la presencia de estas placas eritematosas con descamación y pulsos en las palmas de las manos y planta de las pies. Cada uno de los autores o incluyen dentro de la psoriasis crónica o la describen por separado. Después tenemos la psoriasis eritrodérmica, que es poco común, vemos un eritema generalizado con descamación que afecta a la mayor parte de toda la superficie corporal, la afectación es generalizada y tiene un curso agudo o crónico. Tenemos la psoriasis mundial, que siempre hay que buscarla, ¿por qué? Porque comúnmente está asociada con la artropatía psoriasica, que sí necesita un diagnóstico y un tratamiento oportuno para evitar la afección crónica y la deformidad. Aquí vamos a ver en las uñas los spics, que son esas depresiones, las taticaduras que algunos dicen, la teuconiquia, manchas rojas y la glúmula, y desmoronamiento de la placa mundial. Después tenemos la psoriasis inversa, que es poco común, vemos placas, brillantes, visas y bien delimitadas con escamas ausentes o mínimas. Ya vemos en las zonas que no son comunes de ver la psoriasis, como áreas interterricinosas, indinal, perineal, cimital, interglútea, cilar o inframamaria. Y sí es importante tenerlo en cuenta porque las afecciones generalmente se interpretan como infecciones fúngicas o bacterianas interterricinosas que no responden al tratamiento convencional. Y por último tenemos la psoriasis palmoplantar, que se debe presentar junto a la afección mundial, y en flaca, hiperkeratósica, elitematosa, con fisuras asociadas, muy dolorosas e incapacitantes. Que les dejo una fotita. Y acá les dejo las otras, ¿sí? Por ejemplo, vamos repasando cada una de ellas, les dejé aquí unos comentarios chiquititos para tener en cuenta. Cuando es la presentación en gotas ocultata, es más frecuente en niños y jóvenes, sin antecedentes previos de psoriasis ni a heredos familiares. Vemos las placas pequeñas, menos de un centímetro, que se suelen localizar en el tronco y extremidades proximales. Y frecuente asociación con infecciones y faringitis estreptocóxica. Pasamos a la posturosa. Estos pacientes sí tienen antecedentes de psoriasis crónica. Podemos ver en ellos un eritema generalizado de escamación y pústulas superficiales. La afección puede ser generalizada o localizada. Y a veces lo vemos precipitado por el embarazo, infecciones o abandono de los gluocorticoides orales. Unas palabras en cuanto a la artropatía psoriasica. Es una enfermedad inflamatoria o musculoscrética que se presenta junto a la psoriasis. Los síntomas más comunes son dolor articular, rigidez articular y en particular rigidez matutina junto con lumbar. Los patrones clínicos más frecuentes son la artritis distal, caracterizada por afección de articulaciones intercalánicas distales. La ólego artritis asimétrica, en la que menos de 5 articulaciones pequeñas y o grandes serían afectadas en una distribución asimétrica. La poliartritis simétrica, similar y en ocasiones indistinguible de la artritis reumatoide. La artritis mutilante, caracterizada por artritis deformante y destructiva. Y la espondiloartropatía, que incluye tanto sacroideitis como espondilitis. En cuanto a las características epidemiológicas, generalmente la vemos en mayores de 40 años. El 70% son coincidentes con las lesiones de piel. El 15% son previo a ellos y el 15% posterior. Siempre en el consultorio, recordamos que son pacientes con factor reumatoide negativo. Y el 20-30% de los pacientes se atiene la psoriasis diacóstica. Un poquito para repasar entonces, el diagnóstico y la evaluación se hacen a través de la anamnesis y examen físicos, que suelen ser suficientes en la mayoría de los casos. A veces con lesiones dudosas o presentaciones atípicas, se puede realizar la biopsia por función de 4 mm de la piel afectada y función con paz. Para hacer el diagnóstico diferencial con infección micótica. Se evalúan las comorbilidades frecuentemente asociadas, detección precoz de artropatía psoriásica, que es básicamente la aparición de nodor articular, tricidez matutina o lumbalcia en un paciente con psoriasis. Y detección precoz de afecciones oculares. Un poquito para hablar del tratamiento, hay algunas cuestiones que son siempre similares a todos los pacientes. La psoriasis en placa limitada se trata con corticoles tópicos y inmodientes. Las alternativas son alquitrán, retinóides tópicos y vitamina de tópica. Se ha visto en algunos estudios que en los pacientes con psoriasis y exaservación frecuente tienen un estatus bajo de vitamina de. La psoriasis en placa de moderada grave, fototerapia y terapia tópica. Y agentes sistémicos también se usan en las presentaciones de moderada grave. Retinóides, metotrexate, ciclosporina, sintetológicos como adaliumal e incisumal. Acá les dejo un cuadrito que aún me pareció como bastante resumido. Lo saqué de la actualización del 2019 de la Sociedad Argentina de Dermatología. Vemos que el cuadrito parte de estos tres cuadritos más chiquitos. Lo que dice K, B, C, A, D, L, Q, I. Son ciertos cuestionarios de actividad de la enfermedad. Pero los divido a los pacientes es que tienen afectación de una o más áreas corporales sin ser estas áreas especiales y pacientes sin comorbilidad. Cuando tiene más de 10 áreas corporales o varias áreas corporales y áreas especiales que son caras, genitales, palmas y plantas, pacientes sin comorbilidad y pacientes con psoriasis moderada severa con comorbilidad. El primer grupo empieza con el tratamiento tópico que es la retametasona y el pacipotriol que es el de elección. Si anda bien se mantiene y si no anda bien puede ir directamente a la fototerapia UVA o en los rayos UV de la angosta y si no agentes sistémicos. Ya como el paciente se presenta con varias áreas corporales o áreas especiales, la indicación es directamente la terapia local, que son las fototerapias y agentes sistémicos. Y cuando la psoriasis es de moderada severa, directamente va a los agentes sistémicos y las interconsultas con los especiales. Ahora bien, para hablar un poquito de lesiones premalignas de piel, hay que tener en cuenta que por definición es una lesión displástica en un sitio identificable que acontece en la epidermis o mucosa pavimentada y que la historia natural es de generar un cáncer epiterial de piel, generalmente espinocelular, que es la proliferación enorme de los queratinocitos de la epidermis. ¿Cuáles son estas lesiones? Las más frecuentes son estas, keratosis actímica, keratosis arsenical, el cuerno cutáneo, keratosis cicatrizal crónica, enfermedad de Bowen, eritroplasia de Keirat, eritroplasia o eritroplasia, la leucoplasia y el neusebacio o de Hadasson. Les dejo todas para que la leamos, pero básicamente la más frecuente en la que se ve en el consultorio es la keratosis actímica, es la presión precancerosa, por lejos la más frecuente, aparece sobre todo en personas mayores y con un fotodaño acumulado. Es una mácula eritematosa, de bordes mal definidos y con escamos y cuando presenta signos clínicos de erosión o aumento de tamaño, se debe sospechar su malignización a carcinoma epidermoide. Después tenemos la enfermedad de Bowen, que se caracteriza, en realidad se considera un carcinoma epidermoide infipio. Se presenta como una mácula descamativa o hipoqueratósica y se asocia con un daño a dolor crónico, radiación e infección por HPV. La eritroplasia de Keirat es una forma de presentación especial de la anterior y se trata de un carcinoma epidermoide infipio del aparato genital masculino, que aparece como una placa eritematosa, de crecimiento centrífugo optoagresivo y de bordes bien delimitados, se asocia a falta de higiene, a la ausencia de circuncisión, zonas de fricción e infección por DPH 8 y 10. Y hasta un 30% mal definizan a un carcinoma invasor. Después les dejo las otras para que la vayan leyendo. Ahora bien, hablando de melanoma, es la neoplasia agresiva que puede extenderse de manera impredecible y afectar prácticamente a cualquier órgano del cuerpo. Siempre el diagnóstico, la selección de tratamiento y pronóstico se hace en base a la revisión patológica de la pieza quirúrgica y cuando se la analiza, siempre hay que tener en cuenta que tiene dos fases de crecimiento. Un crecimiento radial, que involucra el melanoma in situ, siempre está en la epidermis, suelen tener un curso indolente, evolucen en años, y el melanoma microinvasivo en fase de crecimiento radial. Y ya tenemos luego el crecimiento vertical, que es cuando adquiere potencial metastásico, que un melanoma puede tener crecimiento vertical al comienzo, es decir, de nuevo o como progresión de los anteriores. En cuanto a los subtipos clínico-patológicos, basados en las características ya macroscópicas de crecimiento, tenemos el melanoma extensivo superficial, el 75%, el más común, es el primero en la izquierda, nodular, 15 al 30%, léntigo maligno y lentiginosacral. En cuanto a sus características principales, por epidemiología e incidencia, aparecen 22 casos nuevos cada 100.000 habitantes. Es el quinto cáncer más frecuente en hombres y mujeres y aumenta la incidencia a partir de los 40 y 50 años. Como factores de riesgo, tenemos familiares o genéticos, solamente en el 10% de los pacientes está este antecedente de primer grado de melanoma. Los nebos atípicos o displásicos, un recuento alto de nebos, el fenotipo pelo rojo, exposición al sol, radiación en la infancia y la inmunosupresión. En cuanto a la anatomía patológica, dijimos que es lo más importante para el final diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Cuando la situación histológica es compleja, se puede recubrir a la inmunohistoquímica, la hibridación fluorescente in situ, que es la técnica FISH, y técnicas moleculares para respaldar el diagnóstico. Dijimos que los subtipos clínicos son el extensivo superficial en el 75%, nodular 15%, léntigo maligno 15% y el entiginoso acral, que es el menos frecuente en el 5%. Para tener en cuenta entonces, una evaluación más periódica por un alto riesgo de malignización en melanoma, tienen que tener las personas con, que son varones blancos, más de 50 años, un recuento total de 25 nebos como umbral para un mayor riesgo, antes se hablaba de más de 100 lunares, luego de 50, pero ahora los estudios indican que hay un aumento considerable del riesgo por encima de los 25 lunares. Cuando presenta uno o más lunares atípicos o displásicos, si hay múltiples nebos atípicos o displásicos, el paciente tiene un mayor riesgo, si hay antecedentes familiares de melanoma, si hay exposición a la radiación terapéutica infantil, historia de al menos una quemadura solar dolorosa o con ampollas antes de los 30 años, actividades crónicas al aire libre sin una fotoprotección adecuada y si ha usado camas solares anteriormente, si tiene una condición inmunodeprimida y si es un fenotipo de pelo rojo. Básicamente las personas con pelo rojo, piel clara, pecas, ojos claros, esos constituyen el fenotipo de pelo rojo. Un poquito para hablar de las características clínicas, cuando hablamos de melanoma de extensión superficial o extensivo-superficial, aparece en cualquier zona del cuerpo, pero más frecuente en tronco y en piernas, tiene como decimos un crecimiento superficial, bordes irregulares, bien delimitados, varios colores internos y es de lenta diseminación. Es el que menos rápido hace la fase de crecimiento vertical, entonces disemina más lento a los ganglios regionales. Después, en segundo orden de frecuencia, melanoma nodular, que es el más agresivo. Nodular porque crece como un nódulo, generalmente está presente en el tronco. Se da más frecuentemente en hombres que en mujeres, a partir de los 50-60 años. Tiene un crecimiento rápido, tiene una alta carga de melanocitos atípicos y por eso el color siempre negro, porque puede tener otros colores que hacen referencia a la regresión o el sangrado dentro del negro. Y además de estos, el sangrado es frecuente, que es una característica típica del melanoma nodular. Tenemos el léntigo maligno, que se da en mayores de 60 años, con una exposición prolongada al sol, entonces suelen acontecer más que todo en cara, cabeza, cuello. Es una lesión mal delimitada, que ahí vemos como la progresión de los colores, que no sabemos bien dónde termina el borde. Esa es una característica del léntigo maligno, que luego diferencia del extensivo superficial. Pero a la seguridad de este, tiene un crecimiento lento y superficial. Y luego tenemos el melanoma del tijinosocra, menos frecuente, más frecuente en raza negra y asiáticos. Aparece en palma de las manos, planta de los pies, en las uñas y en los labios. Tiene bordes dispersos y crece en profundidad. Les dejo el ABCD del melanoma, que en realidad se debería aplicar a todos los neos, en donde evaluamos la asimetría, los bordes, el color, diámetro mayor a 6 milímetros y la evolución, para definir el riesgo de progresión a melanoma o de presencia de melanoma. Y acá les dejo dos conceptos que son importantes para entender la clasificación anatomopatológica y el tratamiento. Los niveles de CLAC que se usaban antes, era la progresión macroscópica casi, no tan histológica, ni la lesión en profundidad. Entonces, básicamente, según la profundidad, se establecían los niveles y la probabilidad de progresión y metástasis. Y después, los niveles de CLAC se reemplazaron por el índice de Breslow, que es el grosor milimétrico en la anatomía patológica. Según el índice de Breslow, se establece un pronóstico según la posibilidad o probabilidad de metástasis, y además, el índice de Breslow identifica la longitud del margen que debería tener la muestra. La aproximación diagnóstica a un melanoma como médicos clínicos la debería ser siempre la evaluación de antecedentes y factores de riesgo, examen de la piel en toda su superficie, incluyendo la mucosa oral, genital y conjuntival, y las cadenas linfáticas regionales. Del lunar o del nebo debería ser el patrón ABCD, comparación con el fenotipo del resto de los nebos, que es el signo del patito feo, el lunar sospechoso en comparación con el resto, y el análisis dinámico, que es el patrón más importante. En lo que yo estuve leyendo, siempre las lesiones que más nos dan duda son las lesiones rosadas, que es un desafío clínico. Luego, la evaluación más importante que nosotros tenemos en una lesión rosada, que también puede constituir un melanoma, es si es una lesión elevada, si es firme, y si tiene un crecimiento continuo por un mes. Si presenta una de estas tres, o no, perdón, dos de estas tres, hay que derivar para una biopsia. Luego tenemos la dermatoscopia, que quizás son hechas más del especialista, pero se debe realizar este examen en todas las lesiones pigmentadas sospechosas, como una modalidad de apoyo de diagnóstico y de primer línea. Los signos clásicos del melanoma en la dermatoscopia son la red de pigmentos atípicos, puntos o glóbulos irregulares de color marrón o negro, rayas múltiples, colores distribuidos asimétricamente, velo azul blanquecino y el patrón vascular atípico, que es polimónico. El diagnóstico definitivo lo da la biopsia, como dijimos antes. La biopsia de piel, que es el primer paso para establecer el diagnóstico del melanoma, y aquí es donde podemos hacer la biopsia por extinción. Es la extinción completa de la lesión sospechosa con un marce de piel normal de 1 a 3 milímetros y que se extiende hasta una profundidad que abarque la parte más gruesa de la lesión. Esa es la técnica preferida. También podemos tener biopsia de matriz mundial para detectar lesiones mundiales sospechosas, por ejemplo. Mucho del tratamiento no enfoqué porque el tratamiento difiere bastante según la estadificación del melanoma, pero sí es importante resaltar que siempre cuando se hace el diagnóstico del melanoma, se establece el índice de Breslow, se amplían o no los márgenes de la biopsia por extinción, generalmente se acompaña de la evaluación del ganglio centinero de la cadena linfática más cercana para terminar de estadificar. Para tener en cuenta la derivación al especialista, los médicos de atención primaria y médicos médicos que identifican la lesión cutánea sospechosa deben tener un numbral relativamente bajo para derivar a un dermatólogo quien se va a encargar de la dermatoscopía y realizar la biopsia si está indicada. Siempre tener en cuenta los pacientes con una lesión pigmentada que está cambiando y tienen una BTCDE adicional, fuertemente considerarlos para una derivación. Y también los pacientes que no tienen una lesión que cumpla los criterios de predicción claramente malignos pero que tampoco son claramente benignos, también derivarlos. Y lo que sí puede hacer el médico clínico o médico de atención primaria es el seguimiento de las lesiones sospechosas que no se exhiben. Como máximo, una nueva revisión a los tres meses para evaluar si hay cambios con respecto al previo, con el examen previo. Para hablar un poquito del calcinoma vasocelular, es un cáncer de piel común que surge de la capa basal de la epidermis y sus apéndices denominados epitelomas debido al bajo potencial metastásico, sin embargo son localmente invasivos, agresivos y destructivos de la piel y las estructuras circundantes, incluso pueden describir el hueso. Es la neoplasia maligna más común en poblaciones de raza blanca y su incidencia está aumentando en todo el mundo. Se lo relaciona con la exposición a la luz ultravioleta, especialmente durante la niñez y los demás factores de riesgo también están en relación a la luz ultravioleta. Aproximadamente el 80% se presentan en la cara y cabeza. Las presentaciones más comunes son los nodulares y formas superficiales, que en conjuntos presentan más del 90%. Como en el caso anterior, siempre se parte de anamnesis, examen físico, dermatoscopía y biopsia. El tratamiento tiene altas tasas de curación, aunque la recurrencia es alta. En cuanto a la incidencia, es un cáncer común en la raza blanca, como dijimos, más frecuente en hombres que en mujeres, especialmente la presentación superficial, y aumenta la incidencia a partir de los 55 años. Los factores de riesgo son genotípicos, como pueden ser asociados con el síndrome de Gordon, ambientales, la exposición crónica a la luz ultravioleta, también al arsénico y la inmunosupresión. En cuanto a la fisiopatología, tenemos la carcinogenesis inducida por la radiación ultravioleta, y acá, a diferencia del carcinoma astinocelular, que debe a una exposición intensa e intermitente, y no tanto en cuanto a sus formas acumulativas. El 70% de los carcinomas vasocelulares ocurren en la cara, y el 15% está presente en el tronco. Solo en raras ocasiones se diagnostica el carcinoma vasocelular en áreas como pene, vulva o piel perianal. En cuanto a la clínica, hay tres formas principales de presentación. Tenemos la forma nodular, superficial y morfea, y la mayoría permanece localizada, con tasas de crecimiento variable, pero es un tumor que, característicamente, no invade y metastatiza. En cuanto a las formas de presentación, acá están las tres más comunes, y que tenemos que tener en cuenta, la nodular, en el 80% está presente, como una pápula rosada o color carne, que tiene una alcalidad perlada o translúcida, una ulceración frecuente central, que deja ver a veces ese vasito central, o lo común está en la cara, y se le suele denominar úlcera de roedor. Después tenemos la superficial, en un 15%, como máculas, parches o placas delgadas, ligeramente escamosas, y no firmes, de color rojo, claro o rosado. Esta presentación es más frecuente en el tronco, tiene un centro de aspecto atrófico, y la periferia puede estar bordeada por finas pápulas translúcidas, y como vemos en la imagen de arriba, ocasionalmente hay pigmento marrón o negro irregular, lo que puede contribuir a la confusión con el melanoma. Y la presentación menos típica es la morfea o forma infiltrativa, que tenemos una pápula o placa lisa, de color carne o de color rosa muy claro, que con frecuencia son atróficas, y suele tener una calidad firme o endurecida, con bordes mal definidos. En cuanto al tratamiento del carcinoma vasocelular, siempre depende del tamaño del tumor, la localización, la invasión, y las preferencias del paciente, pero básicamente van desde la decisión quirúrgica, criocirugía, curataje y electrodesecación, radioterapia, y colocación de fármacos tópicos. De todas estas opciones de tratamiento, el primer paso luego de la biopsia, es evaluar la característica de baja probabilidad de recurrencia, que es el adictal. Como dijimos, la ubicación y tamaño, patología y otras características. Según su recurrencia o no, se va eligiendo a estas diferentes modalidades, pero siempre la decisión quirúrgica se recomienda como tratamiento de primer línea para el carcinoma vasocelular, de bajo riesgo de recurrencia. En cuanto al carcinoma espinocelular, también llamado carcinoma cutáneo de células escamosas, surge de la proliferación maligna de los queratinocitos epidémicos. En cuanto a la epidemiología clínica, es el segundo tipo de cáncer de piel más común, detrás del carcinoma de células basales. Se desconoce la incidencia exacta, pero está en aumento, y aumenta con la edad, a partir de los 45 años, haciendo el pico máximo a los 75. Los factores de riesgo son parecidos a la anterior, etnia blanca, edad, exposición celular acumulada, que es especialmente la radiación ultravioleta de tipo B, exposición al arsénico y radón, antecedentes heredos familiares, albinismo, inmunosupresión, afecciones crónicas e inflamatorias, como cicatrices de quemaduras, úlceras crónicas, dermatosis inflamatoria, tabaquismo, y la infección por el virus del papiloma humano. Farmacos, especialmente el boriconazol. Siempre en las personas de fenotipo 1 o 2, que son las más sensibles, y de fenotipo pelo rojo, típicamente se desarrolla en áreas de piel fotodañada, y se presenta como una amplia variedad de lesiones cutáneas, por eso en este caso no hay una clasificación y estudio por presentación clínica, sino que básicamente incluye pápulas, vacas o nódulos, que pueden ser lisos, hiperkeratóxicos o ulcerados. El diagnóstico incluye la dermatoscopía, la biopsia, y siempre para hacer el diagnóstico definitivo, estadificación y tratamiento. Las características histocatológicas en el índice de Breslow indican la necesidad de evaluación del ganglion centinela y examen físico de cadenas gandionales. En cuanto a la clínica, la localización más frecuente es cabeza, cuello, tronco, extremidades, mucosa oral, piel periundial y las áreas anogenitales, es decir, tanto la localización como las presentaciones clínicas son totalmente diversas, pero generalmente se los diferencia así en el carcinoma cutáneo de células escamosas in situ, que recibe ya el nombre de enfermedad de Bowen, y el carcinoma de células escamosas cutáneas invasivo. Entonces, la enfermedad de Bowen se presenta típicamente como un parche o placa aritematosa bien delimitada y escamosa ubicada en el área expuesta al sol como cabeza, cuello y las extremidades. Como regla general, se presenta en la cabeza, por debajo de los labios y orejas. Las lesiones también pueden tener el color de la piel o estar pigmentadas, especialmente en personas con tipo de piel más oscuras. Tienden a crecer lentamente, suelen ser asintomáticos. Y la eritroplasia de Keiran, como vimos antes, suele describir un carcinoma in situ que involucra al pene. Esta condición se presenta como una placa roja, aterciopelada, bien definida, y los pacientes pueden experimentar dolor, sangrado, pulito. Ya cuando la lesión es invasiva, a menudo se correlaciona la clínica con el nivel de diferenciación tumoral. Las lesiones bien diferenciadas suelen aparecer como pápulas, flops, tacas o nódulos hiperkeratóxicos, hiperkeratóxicos, indurados o fiel. Las lesiones suelen tener entre 0,5 y 1,5 cm o mucho más grandes. La ulceración puede estar presente o no. Por otro lado, las lesiones poco diferenciadas suelen ser pápulas de color carne, granulamatosas o nódulos que se asemejan a un granuloma piógeno que carece de hiperkeratosis, que a menudo se observan lesiones bien diferenciadas. Los tumores poco diferenciados pueden presentar ulceración, como dijimos antes, hemorragia o áreas de necrosis. Las lesiones invasivas también pueden ser asintomáticas o pueden ser dolorosas o pro-originals.